Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale A los mejores mazos para usar en el desafío de 20 victorias Después del nerfeo al principito Unos mazos que están super usados por jugadores profesionales, jugadores pro Y vamos a verlos y analizarlos Y a probar algunos de ellos para que podáis probarlos también vosotros Y llegar lo más lejos en el desafío Si te gusta el vídeo pues suscríbete, dale like y comparte Vamos a comenzar, vamos para el juego Vamos a ver estos mazos que están muy rotos Comenzamos con este de gigante que tiene lanzarrocas Se está haciendo muy muy famoso porque lanzarrocas, si no lo sabéis, es counter del principito Al lanzar la roca le echa hacia atrás y le corta el disparo Y defiende tanto a la guardiana como al principito Con lo cual este mazo creo que está muy fuerte y lo voy a probar Bien, el segundo mazo es este creado por Anaban Ya sabéis que a Anaban le encanta el globo Con los dragones esqueleto y demás Vamos a probarlo porque cicla bastante rápido y creo que está muy muy bien para poder probarlo El tercer mazo es este que es el que yo estoy usando en el desafío de barriles de diversión Que con él he llegado a 9 victorias Pero evidentemente he estado probando más mazos Y voy a probar concretamente este hasta ver a dónde llego desde el principio Más, el cuarto mazo es el de gigante eléctrico Este es nuevo porque ha habido variantes Ha habido mucha gente que lo ha estado usando con cañón en vez de con lápida Pero creo que la lápida es mucho mejor para distraer al principito Ya sabéis que aunque se haya llevado un nerf sigue estando en todos los mazos Absolutamente en todos los mazos Porque está muy fuerte y cuesta muy poquito de elixir Por 3 de elixir creo que te da muchísimo Yo creo que esta carta en vez de haberle nerfeado en la velocidad de disparo Tenía que haberle subido a 4 de elixir Y habría sido mejor Y el último mazo chicos es de golem Este creado por Morten Ha subido a su cuenta que se ha hecho las 20 victorias con él Y evidentemente para todos aquellos que os guste el beatdown Y los mazos así de tipo golem Pues este es vuestro mazo Bien, vamos a probar el primer mazo Vamos allá Como veis he llegado a 9 victorias Y vamos a ver con el primer mazo de cementerio A ver que tal se nos da Vamos a ver si somos capaces de ganar con él Y a ver que tal es Os daré mi opinión Después vamos a probar también el de mega caballero Y alguno más Bien, este mazo como todos sabéis Hay que intentar saber lo primero que tiene nuestro rival Vamos a tirar los duendes Para ver que tiene el rival Y a ver que nos saca por ahí Bueno, pues ya sabemos lo que va a tener Seguramente vaya a tener cementerio Porque el mago de hielo no se lleva en otro mazo Pero yo si hubiera sido él Pues hubiera puesto el principito No sé por qué tiene puesto eso Vale, no voy a hacer nada No voy a hacer habilidad No voy a hacer nada de nada Vale, simplemente pues voy a matar eso Voy a meter mi gigante No, no voy a meter ni el gigante Vale Voy a incluso intentar traerme hacia adelante A la fénix Vale, ahí está Para que muera Y meter mi primer cementerio Vale Ahí está Vamos a intentar atacar con los duendes Tiene que defender el cementerio Tiene que defender el cementerio Ha puesto la lápida Pero mirad lo que le viene Por detrás Los duendes van a reventar la torre Porque han llegado vivos Y mirad Ahí, ¡buah! Mucho daño Mucho daño Lo que se ha llevado nuestro amigo Y ahora que tiene la lápida Ahí detrás Vale Pues vamos a aprovechar Para... ¡Uuuh! Principito por aquí Porque seguramente nos quiere meter el cementerio A ver si nos mete el cementerio No, no nos lo mete No pasa nada Tiene su fénix Y todas sus cositas Ya sabéis Voy a intentar matar Voy a gastarme los hechizos Porque no me sirven para nada Vale Y voy a meter aquí la bola de nieve También Mmm... Bueno Y vamos a intentar matar todo eso El principito sigue vivo A ver si puedo hacer la habilidad Hazla, por favor Eh... Por favor Eh... Le he dado la habilidad No me la ha hecho ¿Vale? Vaya mal Vamos a matar todo eso Con esto por aquí ¿Vale? Y tenemos flechas ¿Vale? Tenemos aquí las flechitas Para matar todo Vamos a intentar meter nuestro cementerio Vamos allá Y... Tiramos ahí Y las flechitas para matar Lo que queda de la lápida ¿Vale? Vamos a intentar destruir la lápida A ver si el mago de hielo muere Vamos a matar la lápida Con las flechitas ¿Vale? Ahí está Y las arqueritas Pues tiran la torre Como veis Este mazo funciona muy bien Eh... No sé por qué Nuestro amigo Pues ha puesto Eh... Ha puesto el mago de hielo Del principito Hay mucha gente Que no entiendo Eh... Se ha llevado un nerf Sí, el principito Pero sigue estando muy fuerte No entiendo Por qué la gente Por qué la gente hace eso ¿Vale? Por qué la gente Cuando ve un nerf Pues directamente Pues quita la carta Sin saber Eh... Que... Digamos el nerf Es muy pequeño ¿Vale? Con lo cual Pues... Vamos a... Voy a... Es que no quiero liquear ¿Vale? Voy a intentar proteger Ahí Vendete a proteger La... La arquerita ¿Vale? Ahí está Hemos protegido A nuestra arquera Evolucionada ¿Vale? Genial Vamos a introducir Aquí nuestro gigante Para... Eh... Que... Que tanquee Todas las arqueritas Como podéis ver Y meter nuestro... Bueno Ya estaba Yo creo que ahí Le hacíamos las tres coronas Vamos a probar Otro mazo Para que podáis ver Eh... Sobre todo Este me encanta mucho Voy a probarlo Voy a probarlo Directamente Para intentar ganarlo Vámonos a probar El de megacaballero Que ya sabéis que Es uno de mis De mis preferidos Vamos a poner aquí Vamos a poner Copiar Ay no Copiar no Pegar ¿Vale? Vamos a poner aquí Copiar Y aquí Vamos a poner Pegar Bien Pues bueno Este mazo Es de los De mis preferidos ¿Vale? Este mazo Eh... Ya sabéis que el megacaballero Pues a mí me gusta mucho usarlo ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a intentar tirar nuestras arqueritas Para intentar evolucionarlas lo antes posible Bien Tenemos nuestro barril No lo teníamos de primera carta Con lo cual Pues ha sido lo malo Voy a intentar atacar A ver si consigo que no muera Esa... Eh... Bueno Bien 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 Se acaba de gastar la torre infierno Esto significa Que ya podemos usar nuestro Eh... Nuestro Bueno Iba a decir El... El... El megacaballero Pero igual tiramos el... El principito Aunque con el cohete Nos lo puede reventar ¿Vale? Bien Vamos a tirar desde atrás esto Porque la torre infierno Tiene que ciclar tres cartas Ya ha ciclado una ¿Vale? Tiene que tirar otras dos Muy bien Y... Bueno Vamos a matar A esa princesa Con el veneno ¿Vale? Le falta una carta todavía Ahí está Y aquí esto Para poder Eh... Reventar a ese... Rápido Todo eso Voy a meter el fantasma Porque seguramente El megacaballero muera Y quiero proteger A mis arqueritas ¿Vale? Ahora no tiene nada Eso es No tenía nada Tenía que agastarse el cohete Con lo cual Ahora sí tiene la... La... Creo que no tiene nada A ver si tira la torre infierno No tiene el espíritu A ver si lo tira ¿Vale? ¿Veis? No tiene absolutamente nada Pero bueno Lo ha hecho muy bien Porque se ha... Se ha activado la torre del rey Bien No tiene... Eh... Sí, muchas gracias Pero amigo Vamos a... Te voy a reventar Por el muchas gracias Vamos a tirar nuestro principito Nuestro barril ¿Vale? Y tenemos nuestras arqueras evolucionadas ¿Vale? Vale Eh... ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que mirad Voy a meter esto Voy a meter mis arqueras desde aquí ¿Vale? Voy a meter la habilidad lo primero ¿Vale? Y las arqueras evolucionadas Y por el otro lado El fantasma Para atacar por los dos lados ¿Vale? Como podemos ver Directamente en este otro lado A ver si consigo Reventar esa torre infierno Y proteger a mi arquerita Que es lo que yo quiero Voy a matar a esa... Eh... A esa princesita Bien ¿Vale? Bien Como veis Esto va bastante bien Voy a intentar evolucionar de nuevo A mis arqueritas Simplemente en el por dos Mi mazo Pues evidentemente es más fuerte Vamos a tirar esto por aquí La arquerita pues mata eso Genial Voy a meter el fantasma Para que muera todo Directamente voy a hacer aquí la habilidad ¿Vale? Ahí Metemos un veneno Para matar todo Y nuestra... Eh... Nuestra bandida Para que mate todo eso Él ya va a intentar matar Ir a cohetes Pero le va a ir bastante mal Porque mirad Porque yo voy a intentar defender Mis arqueritas Que es lo que más me interesa ¿Vale? Y... Eh... El fantasma creo que va a pegar Voy a meter incluso un veneno No me importa Y ya le reventamos Muchas gracias amigo Muchas gracias Como tú me dijiste Eh... Al activarte la torre del rey Y te hemos reventado Vamos con otro mazo Vamos con otro mazo No uséis lockbait ¿Vale? No uséis lockbait Porque con casi cualquier mazo Os van a reventar Vamos a probar el mazo de Anaban ¿Vale? Eh... No sé qué tal se me dará Vamos a copiarle Porque este mazo Eh... Vamos a ir a pegar Este mazo Eh... No lo he practicado No lo he jugado nunca Así que Vamos a ver qué tal se nos da Probablemente perdamos ¿Vale? Probablemente perdamos Bien Vamos allá Vamos a ver Mmm... Cómo podemos empezar Cómo podemos empezar Pues voy a empezar con el caballero ¿Por qué? Para intentar evolucionarlo Y... Eh... Que tanqué ¿Vale? Voy a meter esto por aquí Para intentar matar su choza A ver si mueren todos esos duendes Y directamente matar toda su... Su choza ¿Vale? Bien Genial Esas arqueritas Las voy a matar Con... Eh... Mi barril ¿Vale? Vamos a meter nuestro principito Porque seguramente Él quiera también Meter su habilidad ¿Vale? Y lo que vamos a tener que hacer aquí ¿Vale? Es meter nuestra habilidad Y cuando haga la habilidad Él Ahí está Llámala por favor ¿No la vas a llamar? No Sí Hombre Sí Bueno Pues bien Nos ha ido muy bien Porque mirad Ahora vamos a meter nuestro leñador Globo ¿Vale? Y... Eh... Reventamos Me ha salido un poco reguleti Eh... Bueno Sí Bien Os iba a decir Os iba a decir Que me había salido un poco reguleti Eh... Os voy a decir por qué Porque se me volvió el leñador hacia atrás Con lo cual Eso era muy malo Creo que Bueno Le hemos reventado la torre ¿Vale? Vale Vamos a tirar esto por aquí Porque cuando esto empiece a reventar Pues creo que ya podemos hacer nuestra habilidad ¿Vale? Ahí está Y se la voy a hacer en el puente Se la voy a hacer en el puente Porque él tiene el principito también Y... Ahí lo tenemos Vamos a ver Si hacemos la habilidad Ahí Un poco tarde Porque me va a reventar Mi... Mi principito ¿Vale? No pasa nada Porque mi principal objetivo Es matar su principito Y se lo voy a matar Con... Eh... Bueno Os iba a decir Voy a tirar aquí una bolita de nieve Vale Ahí para matar al principito Muy bien Y lo que me interesa es que muera eso Vale Bien Genial Genial Todo va muy bien Voy a incluso a ver si puedo No No puedo meter mi globo Porque eso va a morir muy fácil Lo que voy a hacer es meter el caballero Y... Pues bueno Voy a tanquear A ver si puedo tanquear Mi... Mi globo No Voy a tirar desde atrás esto Y voy a hacer otra vez el... El push ¿Vale? Vale Tiramos esto por aquí Muy bien Nuestro principito ¿Vale? ¡Oh! 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 Y nuestro... Vale, vale, vale Todo eso creo que va a morir Muy bien Esto por aquí ¿Vale? Y vamos a tirar esto por aquí ¿Vale? Creo que lo que tenemos que hacer quizás es congelar Bueno, sus arqueras ya han muerto Con lo cual no me importa Voy a tirar esto por aquí Esto por aquí Y esto aquí Para que tanquear con el caballero al principito ¿Vale? Vale, muy bien Nos está remontando la partida Con lo cual Vamos a tirar ya nuestro globo Y hacer una congelación Para poder reventar a nuestro amigo ¿Vale? Y ya congelamos ahí Nuestro globo va a llegar Y ya ganamos ¿Vale? Yo creo que ahí ya ganamos Como veis Pues casi nos remonta con la choza Nos la puso ahí delante Y evidentemente yo no sé jugar este mazo Con lo cual también ese handicap es lo que tenemos Que hay que practicar el mazo Antes de meterte aquí a jugar Pero bueno Yo lo quería probar para que lo vierais Y hasta aquí el vídeo Espero que me digáis en los comentarios ¿Cuál de los mazos os funciona mejor? ¿Os gusta más? Para poder probarlo más adelante Ya sabéis que todavía tenéis hasta el lunes Para poder jugar el desafío de 20 victorias Y evidentemente Intentar llegar lo más lejos posible Si no lo conseguís Ponerme la palabra mazo Para yo saber que habéis visto el vídeo completo Y hasta el final Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!